Barata ha contado anécdotas, ha dicho me llamaba por teléfono, me decía esto, me decía lo otro, pues es una anécdota, eso no va a entrar al expediente. O tú crees que el fiscal dice voy a acusar al señor Toledo porque le dijo dame la plata carajo. La semana pasada ha dejado más caídos que el último capítulo de Games of Thrones o Avengers 8 Games en nuestra clase política. Porque la ya célebre frase Barata sabe, refiriéndose al ex superintendente de la constructora brasileña en el Perú, Odebrecht, lo único que hizo fue confirmarse, Jorge Barata sabe y mucho. Hay algunas cosas que nadie objeta que sí son absolutamente nuevas. Por ejemplo, la certeza hoy de que Barata sí entregó dinero para prácticamente todas las campañas políticas de los candidatos que tuvieron algún tipo de oportunidad en las dos últimas elecciones generales y municipales también. Y hoy sabemos también que en todos los casos, excepto en uno, en esas presuntas entregas hubo intermediarios. Sabemos básicamente quiénes son esos intermediarios y sabemos también quiénes eran los beneficiarios finales de esas entregas de dinero. Una de estas revelaciones que nos ha dejado realmente impactados fue el monto total, entregado como soborno a través del empresario Joseph Baiman al expresidente Toledo. Fueron en total 31 millones de dólares, aunque sus defensores dicen que no es nada nuevo. Lo que ha declarado recientemente Jorge Barata sobre Alejandro Toledo ya lo dijo hace dos años cuando estaba como colaborador eficaz y producto de esa declaración le dieron prisión preventiva a Toledo y tramitaron la extradición. Ahora Barata ya no es colaborador eficaz, ahora es testigo. Entonces esos documentos que han mandado a Estados Unidos ya se quedaron sin ningún valor legal. Entonces Estados Unidos va a evaluar sobre un testimonio de Barata en condición de colaborador cuando ya no la tiene. Entonces ahora ha tenido que declarar nuevamente Barata como testigo. Por eso es que la gente siente que hay una nueva versión, siente que ha ratificado lo dicho anteriormente, pero no es así. Pero ha dado un lujo de taille, ¿no? No, yo creo que la contradicción en Odebrecht han tramitado una extradición. Ya, se tramitó, se envió a los Estados Unidos, pero ahí hay un tratado, Perú-Estados Unidos. ¿Y ese tratado qué dice? Para que tú pidas la extradición de una persona necesitas tres cosas básicas. Primero, que haya un mandato de detención o prisión, si lo hay, cuestionado no, pero lo hay. Segundo, que exista un documento de imputación. Eso significa una acusación, no lo hay. Y tercero, que hayan pruebas que demuestren la acusación. Tampoco lo hay. Entonces, si piden una extradición sin documentos, ¿cuál va a ser el resultado? Que Estados Unidos lo va a rechazar. Bueno, eso no es cierto. Lo último no es cierto definitivamente. El pedido de extradición se puede aprobar en cualquier etapa del proceso. En segundo lugar, yo creo que es extremadamente optimista el abogado del señor Toledo, porque creo que en su caso hay una cantidad de elementos incriminatorios que son absolutamente contundentes, que lo deberían tener aquí ya hace bastante rato. Los elementos que permiten una extradición están puestos sobre la mesa hace mucho tiempo. Hay doble incriminación, el delito es el mismo allá que acá. Efectivamente, no hay ninguna evidencia de que esta sea una persecución política, como probablemente ha querido sostener el expresidente Toledo en algún momento. De tal manera que, una vez que regrese, más bien él podrá defenderse. Tiene a disposición, por supuesto, todos los medios de los que lo provee el Código Procesal Penal para impugnar eventualmente su propia detención, si es que es detenido. Pero, digamos, el señor está resistiéndose a hacer o a participar de las investigaciones de manera voluntaria. La lectura de la defensa del expresidente Alan García, sobre quien se han dado las mayores revelaciones de Barata, no se logra entender del todo, puesto que el ex ejecutivo ha dejado claro, desde codinombres y seudónimos hasta montos, facilitando el trabajo de la Fiscalía para aprobar su tesis, o sea, la ruta del dinero. Respecto al expresidente García, luego de las preguntas que se han formulado en los dos interrogatorios del martes y miércoles, lo cierto y claro es que, con respecto a Alan, no hay nada ilícito, nada irregular, no se ha señalado ningún pago de coima ni ningún pago ilícito. La pregunta que muchos nos hacemos ahora es, ¿qué pasa con las investigaciones que apuntan al suicidio del expresidente? ¿Podremos saber la verdad al final? ¿La historia, esa que tanto piden sus partidarios, juzgará adecuadamente a García? El principal imputado no existe, pero lo que sí existe es el delito, es decir, hubo la comisión de delitos de los cuales no solamente participó García, sino una cantidad de personas que se relacionaron con García y se relacionaron con los corruptores, es decir, con los representantes del empresado de derecha. Estos sujetos que actuaron directamente a título de autores o a título de partícipes en los delitos tienen que seguir siendo investigados y seguramente en los próximos días pasarán a la condición de procesados una vez que se formalice la investigación preparatoria. Mucho se comentó en medio de toda la información que llegaba a nuestro país desde Curitiba sobre la conversación que tuvo el principal delator Jorge Barata y el ex abogado de Alan García, Erasmo Reina. Este cruce de palabras fue fuertemente criticado por el jefe de fiscales peruanos del caso Lava Jato, Rafael Vela. Pero como ya se ha conocido a través de esta conversación espontánea que yo sostuve cuando me retiraba de la primera diligencia, el señor Barata ha referido que jamás García le pidió y lo repitió cuatro veces. Jamás García le pidió nada. Barata refirió en esa conversación espontánea que García nunca le había pedido nada. Quizás haya respondido así por la forma como Reina lo abordó, hablándole de lo muy afectados que se encontraban por el suicidio del expresidente. O tal vez fue por la carga emocional de la descripción gráfica del hecho que produjo la muerte del dos veces presidente del Perú. En realidad fue una expresión espontánea que yo debo decirlo que me nació en ese momento de aflicción porque esas diligencias que se iban a desarrollar deberían. Nosotros aspirábamos de que hubiera sido con Alan García vivo para que se conociera la verdad. Por eso le dije al señor Barata, llegamos a esta diligencia, estoy en este proceso aguantando el dolor. Porque así como se desarrolló la diligencia de allanamiento, el mismo día en que se produjo el suicidio de Alan García, cuando los fiscales y la policía en medio del charco de sangre rebuscaban cosas para encontrar alguna ilicitud en Alan García, pues a nosotros lo que nos causaba era aflicción. Como nos causaba aflicción estas diligencias con Alan García fallecido. También se han alzado las voces que piden cese la persecución judicial, que el poder político detenga su cacería de brujas y que deje de ser fascista. Si bien es cierto, la medida restrictiva se está usando con mucha severidad, también es verdad que no es una novedad. Y cuando la clase política es tocada por esta figura, como todo, recién se entera que existe. Hay una manipulación grosera de la prisión preventiva. A una persona que roba un celular, nueve meses de prisión. Hay gente que agarra un lapicero, ocho meses de prisión. No puede. Investíguen, sí. Cuando son delitos graves y hay peligro de fuga, ahí captúrenlos. Pero no cometan excesos que a la larga crean triunfos efímeros y pasajeros, pero que al final terminan archivando y terminan todos saliendo. Para empezar, la Constitución nos provee de la capacidad de ser críticos, de ser permanentemente escrutadores de las resoluciones y sentencias judiciales. Uno puede perfectamente poner sobre la mesa de debate si le parece que está bien o que está mal una decisión judicial. Lo que me parece que está mal es aprovechar errores o eventualmente alguna decisión discutible para atacar a todo un sistema. Y eso es lo que está pasando. El tema de las prisiones preventivas y las detenciones preliminares, de las medidas limitativas en general, no es nuevo. Tiene por lo menos 25 años. Tenemos efectivamente muchísima gente en prisión que no tiene acusación y no tiene condena. Sin embargo, si hacemos la evaluación exclusivamente en el ámbito de la justicia anticorrupción, solamente el 1% del universo total de procesados e investigados por delitos de corrupción sufre carcelería por detención preliminar o prisión preventiva. El 1%. El 99% está libre. Entonces, no es cierto que haya una especial explosión actual de prisiones preventivas y detenciones preliminares. Definitivamente no. Esperemos que este sea solo el inicio de una nueva primavera anticorrupción. Una más en toda nuestra historia peruana, que ha sido rica en escándalos y líderes políticos ladrones. Pero como decía el historiador Alfonso Quirós, estos picos de corrupción son los que han caracterizado a todos los gobiernos del país desde el virreinado. Ahora más que nunca dejemos de creer que una golondrina no hace verano o un barata no traerá necesariamente justicia. ¡Gracias!